¿Alguna vez te has preguntado cuál es la batalla más grande de todas? ¿Cuál es la guerra más grande de todas? En mi opinión personal te quiero decir que la guerra más grande de todas soy yo mismo. Es cierto, hemos escuchado batallas, guerras mundiales, enfermedades fuertes como la pandemia que estamos viviendo en estos tiempos, pero también las batallas espirituales tienen mucho que ver y son demasiado fuertes, pero aquí adentro hay batallas que muchas veces están bloqueando que no podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Y te puedo decir algo, antes de pelear batallas grandes afuera, debemos aprender a pelear las pequeñas batallas que nos están bloqueando. Quizá hoy el gran tema es este virus, pero nunca hablamos de otro tipo de virus que estuvo acabando con vidas, con matrimonios, con jóvenes, el virus de la depresión, el virus de la ansiedad, el virus de los problemas que nunca se pudieron arreglar. Y mira lo que dice Proverbios 21.4, hay tres cosas que son pecado, ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. ¿Sabes qué? Para ver cosas que no he visto, debo hacer cosas que no he hecho, porque la mayoría de guerras están, que están afuera, parece que cambian nuestro entorno, cambian nuestras decisiones y definitivamente van a afectar nuestra vida. Pero yo creo con todo mi corazón que las batallas que estoy librando adentro y quizá algunas que he estado perdiendo en alguna área de mi vida, son las que me van a detener de ver lo grande que Dios tiene en mi vida. Y escucha esto, Romanos 12.2 nos recuerda una palabra tan fuerte y tan poderosa y dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Todo el tiempo estamos enfrentando batallas y te puedo decir algo, hay una batalla por tu adoración, hay una batalla por tu fe, hay una batalla por tus decisiones. El problema es que el enemigo quiere destruir tu futuro de tal manera que te va a poner todo tipo de batallas para traerte abajo. Y cuando comienzas a perder tu batalla, mira lo que sucede, perdemos la fe, perdemos nuestra relación con Dios, bajamos la guardia, perdemos el enfoque, no tenemos tiempo para cosas importantes como la familia, te acostumbras a vivir así con esas cargas, te comparas con todo el mundo, qué tal estarán otros comparada con mis batallas, te desanimas tanto, pero yo quiero darte una palabra en este momento para animarte en medio de esas batallas. Proverbio 16.32 dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Y Marcos 8.36 dice, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Estas batallas te quieren traer abajo, pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús te quiero decir tres cosas que pueden ayudarte a ganar estas batallas. Número uno, no pierdas el temor a Dios. Proverbios 1.7 lo dice. Número dos, establece prioridades claras que te van a ayudar a ser una persona más balanceada, más enfocada. No pierdas el tiempo en hacer todo, en querer conquistar todo. Mejor establece tus prioridades donde vas a invertir tu tiempo, tu fe, tus fuerzas para poder ser una mejor persona, para ser un mejor hijo, para ser un mejor esposo. Y número tres, escoge tus batallas. No pelees todas las batallas, mejor déjalas en las manos de Dios. Deja que Él pelee tus batallas. Mira, dice 1 Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe y no dejes escapar la vida eterna, pues a eso te llamó Dios y por eso te hiciste una buena declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque destruido por adentro, descompuesto por adentro con tantas batallas, no podrás disfrutar lo grande que Dios tiene para ti. Por favor, no dejes de pelear tus batallas primero por adentro, porque Dios te quiere dar la victoria aquí adentro. Quiere darte paz, quiere darte tranquilidad. Él quiere ganar tus batallas para que puedas ver por afuera unas batallas más grandes, más seguido, pero de la mano de Dios y con la paz de Dios. Por favor, no dejes de pelear tus batallas de la mano de Dios.